Las preguntas que llegaron para ti son muy diferentes, completamente diferentes. Mira, uno que opina, pregunta, en dos tuits. ¿Cuál es tu postura respecto al papel del cine? ¿Crees que su gloria consiste en su inutilidad impermeable a su mercantilización? ¿O crees que tiene el potencial de ampliar nuestra perspectiva y nuestro pensamiento? Una cosa mental, y como decía Da Vinci. Creo que definitivamente el cine puede ser, y casi siempre es, simplemente comercio. Y también a veces es aquello que Tarkovsky decía, cosas inútiles que hacen los seres humanos. Es decir, técnicamente inútiles. Que no tienen que ver ni con conseguir alimento, ni vestido, ni vivienda, ni nada práctico. No hay ningún otro ser en la Tierra que haga esas cosas inútiles, como pintar cuevas, por ejemplo, o hacer música. O hacer cine que no es comercio. Sí, el placer estético. El placer estético y más, algo más que eso. Finalmente responde a la necesidad humana de preguntar, de saber quiénes somos y por qué diablos estamos aquí. Tarkovsky en su libro, Esculpir en el tiempo, que es probablemente el tratado de arte. Esculpir en el tiempo. Esculpir en el tiempo. Que es probablemente el tratado de arte más hermoso que yo he leído. Empieza a decir, ¿por qué demonios unos tipos empezaron a pintar en cuevas a los búfalos, o a los mamuts, o a los animales que fueran, y ellos mismos detrás de ellos? Y es una excelente pregunta. Y viene a decir, pues, porque querían verse desde afuera y tratarse de hacer una idea de qué, por qué estaban ahí. Finalmente, que tenían esta inquietud, que no la tienen los perros ni los pájaros. Y yo creo que eso, el cine, desde luego, responde a eso también. Y en ese sentido, es una de esas creaciones técnicamente inútiles que finalmente son las más poderosas de todas, porque dignifican al ser humano y lo distinguen de todos los demás seres que conocemos, en el sentido de la conciencia, que es la pregunta, ¿por qué estoy aquí? ¿Por qué estamos aquí? ¿Y a dónde vamos y a dónde venimos? Ok. Norma Angélica te pregunta, ¿por qué su cine es lento y aburrido? Es lento y aburrido porque depende de usted. La más Angélica tú lo ves lento y aburrido. Exacto. Lento es, no, hay una cosa muy curiosa. Efectivamente, lento y rápido es una cuestión absolutamente subjetiva. Pero en el cine, sí hay algo que se puede denominar lento a partir de algo que es un estándar, que es el lenguaje televisivo y el lenguaje del cine clásico hollywoodense, y que es el que copia a la mayoría del mundo, que es un cine básicamente informativo, en el sentido de la conceptualización. O sea, ya entendía lo que sigue. Entonces, todas las imágenes son simplemente informativas para contar una historia. Si alguien conecta con una película solo a ese nivel, pues efectivamente pronto dice, ya entendí, eso es un árbol, ¿para qué lo sigo viendo? O un amanecer, seis minutos. Exacto. Si alguien logra conectar a otro nivel, entonces no se le hace lento. Y hay cine mucho más lento que el mío, muy grande también, como por ejemplo las películas de Belatar, para hablar de alguien contemporáneo. Y yo le preguntaría a esta señora, por ejemplo, qué piensa de las pinturas de Rembrandt en un museo, por ejemplo, ante las cuales la mayoría de la gente solo desfila, otros se fijan tantito y dicen, ah, ese es el hijo pródigo y tal, y les cuentan la historia del hijo pródigo y el guía y se siguen. Otros los ven cinco minutos, otros una hora, otros una semana, otros los ven toda la vida y dedican su vida a observar un cuadro. Eso depende más que del cuadro o de la película, de las ganas o la forma de ser de cada uno que se pone ante ella. El problema es que en el cine no es como un cuadro donde, imagínate que en los museos dijera, tiempo para ver los recomendados, cinco minutos o veinte segundos o dos horas. Pero en el cine, pues sí, la gente paga, entra y tiene que ver la película entera. Entonces, se tienen que ajustar a un ritmo, como si yo te forzara a ver un cuadro durante diez minutos, por decir algo, habría quien diría que tortura. Pero, pues, esa es una cuestión de costumbre y de gustos contra la que yo no puedo hacer absolutamente nada. Entonces, a ella le parece lento y aburrido. Hay mucha gente con la que se puede identificar y hay mucha gente que opina lo contrario. Ok. Sweet Artemisa, si te pregunta. Pregúntale si a pesar de que en Cannes la banda, que ya aclaro que no fue la banda, fueron algunos cuantos. Se salió del filme bajo su dirección, sigue pensando. O sea, es muy mala onda esa pregunta. No, suéltala. Sigue pensando que su peli vale la pena. Porque yo le diría, no, no es nada mala onda. Pues digo que ya lo dije antes, pero tal vez no escuchó bien. Que le pregunte a los que sí les gustó qué es lo que están viendo. Es un poco como la pregunta anterior. O sea, ahora resulta que no, que porque unos periodistas, aunque fueran todos, van y abuchan la película y no les gusta. O sea, yo pienso, yo dije antes por qué me considero mi propio juez y una serie de cosas que van mucho más allá. Imaginen, pobre de mí, si los periodistas no les gustó, bueno, ya me voy a mi casa, va a llorar un rato. Pues ya hemos hablado de todo esto y pues bueno, cada quien, no, no, ni se me hace mala onda, nomás se me hace como que no hay captación. Ok. Chantal Galearza dice, ¿qué es más importante? ¿Los escenarios impresionantes, por cierto, o la compleja temática que dejó a muchos con cara de Huat? Algo muy similar a lo que causó Japón. Yo creo que todo debe ser uno y que no se puede separar. Lamentablemente en el cine también por el tema de la industria y el cine Hollywood, que parece que es el patrón de todo lo que tiene que ser el cine, tienen estos sindicatos y entonces está el premio Mejor Fotografía, Mejor Banda Sonora, Mejor No sé Qué, como si el cine fuera una suma de las partes. Pero si uno piensa, por ejemplo, en música, no se habla de una sinfonía donde hay miles de instrumentos, sino simplemente de un grupo de rock. Nadie diría, bueno, de pronto se puede decir qué buena era la guitarra de Led Zeppelin, ¿no? Pero eso es como un comentario muy al margen. Pero imagínense, imaginémonos ir a un concierto de Led Zeppelin y al final decir, me gustó mucho la batería, pero no me gustó el concierto. O qué buena la batería, pero la guitarra no. A menos de que estuviéramos hablando solo técnicamente, ¿no? Pero es una experiencia total que va de la mano y que así es como funciona, ¿no? Igual que la arquitectura, no puede uno decir, las ventanas están muy bien, pero todo lo demás está mal. Tiene que ser un conjunto y vale por todas sus partes. Entonces, todo, escenarios y la trama son parte de lo mismo. De hecho, la trama, los escenarios forman parte de la trama en sí misma también. Ok. Gracias, Carlos. De nada. Muchas gracias.